Voy a hacer la renuncia a la planilla del Consejo Municipal, candidata para el FMLN. Raymond Villalta se convierte en el segundo miembro del FMLN que renuncia a ser candidato a concejal en la planilla de Jacqueline Rivera. No puedo participar en este consejo, no puedo prestarme a esto, a su vez, y por estos mismos motivos, viendo que hay una cúpula que ya no está teniendo una brújula política que defienda los intereses del pueblo, también he decidido hacer pública también mi renuncia al partido de FMLN. El actual subgerente de Participación Ciudadana dijo que su renuncia es a raíz del bloqueo de proyectos por parte de concejales del partido de izquierda. En las últimas votaciones de consejo, quizás por revanchismo político, se vota igual que arena, algo en lo que no estoy de acuerdo, y es algo que definitivamente no va con los principios revolucionarios que se supone que tenemos que defender. Esas votaciones iban para proyectos dirigidos a jóvenes que son muy importantes para San Salvador. Luego de hacer pública su renuncia, también habló de su futuro político. Yo he participado en esta administración apoyando al señor alcalde y apoyando un proyecto político que me parece que ha iniciado un proceso de transformación en San Salvador y que definitivamente va por un rumbo correcto. Yo creo que representa las nuevas ideas totalmente. Manifestó que a inicios de este año pidió a la Junta Electoral Departamental de San Salvador la anulidad de la inscripción de cinco candidatos a concejales de la planilla de Jacqueline Rivera y denunció sus inconformidades. Para El Noticiero, Claudia Campos.